Brindemos por amor Hoy que me encuentro triste Brindemos por amor Porque la quise mucho Brindemos por amor Aunque no vuelva a verla Aunque mañana tenga que andar llorando mucho Por ese ingrato amor Que amargo es mi dolor Que no puedo olvidarlo Por eso brindo yo Por lo que nunca vuelve Brindemos por amor Hoy que me encuentro triste Aunque mañana tenga que andar llorando mucho Por ese ingrato amor Brindemos por amor Hoy que me encuentro triste Brindemos por amor Porque la quise mucho Brindemos por amor Aunque no vuelva a verla Aunque mañana tenga que andar llorando mucho Por ese ingrato amor Brindemos por amor Aunque mañana tenga que andar llorando mucho Por ese ingrato amor Brindemos por 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 amor